¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a enseñar a leer números muy grandes, así que pon mucha atención. Aquí tengo este número que es muy grande, para leerlo lo primero que vamos a hacer es posicionarnos del lado derecho y voy a poner una coma cada tres números, mira aquí va una, aquí va otra, aquí tenemos otra, aquí hay otra coma y también tenemos esta coma, ahora voy a juntar mis números en grupos de seis, empezaré desde la derecha, aquí hay un grupo, aquí está mi segundo grupo y aquí está el tercer grupo, en la coma que está al centro de cada grupo voy a poner la palabra mil, aquí va mil, aquí va mil y aquí va mil, al final del segundo grupo voy a poner la palabra millones y al final del tercer grupo voy a poner la palabra billones y listo, así se lee el número, 262,581,496,325,712,328, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio, aquí tengo este número que también es muy grande, para leerlo lo primero que vamos a hacer es posicionarnos del lado derecho y vamos a poner una coma cada tres números, mira aquí hay una coma, aquí tenemos otra coma, aquí va una coma, aquí hay otra coma, aquí tenemos otra coma, aquí hay otra coma y aquí tenemos otra coma, ahora voy a juntar mis números en grupos de seis, empezando desde la derecha, así que aquí tenemos un grupo, nuestro segundo grupo, nuestro tercer grupo y nuestro cuarto grupo de seis, en la coma que está al centro de cada grupo voy a poner la palabra mil, aquí va mil, aquí va mil, aquí va mil y aquí también va mil, al final del segundo grupo voy a poner la palabra millones, al final del tercer grupo voy a poner la palabra billones y al final del tercer grupo voy a poner la palabra trillones y listo, así se lee el número, 644 mil, 567 trillones, 262 mil, 581 billones, 496 mil, 325 millones, 712 mil, 328, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio, aquí tenemos este número que también es muy grande, recuerda lo primero que vamos a hacer es posicionarnos del lado derecho y vamos a poner una coma cada tres números, aquí va una coma, aquí va otra coma, aquí va otra, aquí tenemos otra coma, aquí hay otra coma, aquí tenemos otra coma y aquí hay otra coma, ahora voy a juntar mis números en grupos de seis, empezando desde la derecha, así que aquí tenemos un grupo, nuestro segundo grupo, nuestro tercer grupo y nuestro cuarto grupo de seis, en la coma que está al centro de cada grupo voy a poner la palabra mil, aquí va mil, aquí va mil, aquí va mil y aquí va mil, al final del segundo grupo voy a poner la palabra millones, al final del tercer grupo voy a poner la palabra billones y al final del tercer grupo voy a poner la palabra trillones y este número se lee así, 40 mil, 36 trillones, 523 mil, 316 billones, 845 mil millones, 30, facilísimo ¿verdad? repasemos, primero están los millones, después los billones, siguen los trillones, los cuatrillones y los quintillones, ¿sabes qué sigue después de los quintillones? déjame tu respuesta en los comentarios A continuación te dejaré unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? espero ver tus respuestas en los comentarios Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego Gracias